Y ahora, las Katy Perrys, ¿algo que decirle a tu contrincante esta noche, mi querida Oriana? Ok, ¿algo que decirle? Te digo, la verdad, que hay que mostrarle a vos, porque creo que lo hicieron muy buenos. Ok, muy bien, mucho ojo, segundo reto de la noche, Katy Perry, ¡suelta la música! La música empieza bien, la verdad, no puede salir el escenario, la música, el reto empieza, Katy Perry, tres, dos, versos de Diva del Po, ¡suelta la de quien! ¡Beliza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!